Pero usted que ella actuó en defensa propia cuando se da el incidente. Bueno, la joven que le había dado la estocada al chino se había escapado, había hecho algunas cosas y fue capturada en Madrid, España. Ya hemos hablado de esto, ya tratamos este tema, estuvimos analizando algunas cosas, pero ahora yo quiero generar unas opiniones en ustedes y compartir algunos comentarios que nos han enviado ustedes mismos a sus redes sociales o desde sus redes sociales también los que han comentado a través de esta en YouTube. Ahora voy a abrirle el espacio para ver de qué manera nosotros podemos conectar este tema. Primero, me gustaría saber qué ustedes creen de la responsabilidad. Si entienden ustedes que esta muchacha debe ir a la cárcel, si ustedes entienden que ella debe estar libre. Yo tengo declaraciones de su papá hablando y diciendo algunas cosas. No sé si primero podemos empezar por ahí, pero antes de empezar con esto, quisiera compartir con ustedes el entramado, el proceso de la manera que esta dama fue cambiando de rostro, cambiando de vestimenta, cada vez que hizo un viaje fue con pasaporte, con documentos diferentes y esto es un dinero. Hay uno cuarto ahí quien lo proveía, su pareja. Bueno, esa persona también debe ser buscada, porque estamos hablando de que esto pudo ser algo sencillo en defensa propia, dos años quizás, pero de la manera en que pasó y ella se fue a huir, ha generado más. Por ejemplo, ella salió del país, eso fue en abril, pero ella salió del país dos meses después, dos meses y pico, el 22 de junio, con su identidad normal. Si Melaza me puede adelantar de cómo ella estaba, ahora que me ponga cómo ella llegó a Colombia y de qué manera se cambió el rostro, o bueno, más bien el peinado, color de pelo y demás. Ella llegó a Colombia el 22 de junio. Ella en Colombia tenía su mismo rostro, pero el pelo se lo cambió para ir a Brasil. A Brasil. Fue a Brasil, ingresó a Brasil, a Sao Pablo, el 2 de junio, o más bien el 2 de agosto. Sí, 2 de agosto, disculpen, que esto hasta confunde a uno. Con ese mismo rostro, el pelo ya pelirrojo, ella se fue a Francia, de Francia se fue a los Emiratos Árabes, luego a Catar, que es también parte de los Emiratos Árabes. De ahí entonces Francia, Emiratos Árabes, Catar, y fue a España entonces ya con otra identidad como venezolana, como colombiana. Estas son algunas de las identidades de esta muchacha, Francelis María Fulcal Rodríguez. Me gustaría que ustedes me digan si ven alguna diferencia en estos rostros. Yo sé que Melaza ha puesto esta foto, pero quiero ver la diferencia de que ustedes notan en este rostro de esta mujer, que repentinamente como que lo cambió. Vamos a recrear el video del momento en que ella le da la estocada al nacional chino, para que ustedes más o menos vean lo que pasó y qué, porque quizás sea la primera vez que usted entre a este canal, o la primera vez que viene a conocer de este caso. Vamos a ver el video. Adelante. Bueno, ahí ustedes vieron más o menos, esto ha generado mucha opinión. Muchos dicen que lo hizo en defensa propia. Vamos a escuchar al padre, señor director, a escuchar al papá de esta niña, a ver lo que dice, porque él pide que se preserve la identidad de su hija. Vamos a ver. Adelante. Pide usted que preserven su integridad, que le den un buen. Con respeto, con respeto, que lo que hay que hacer, pero con respeto, que no la maltrate físicamente y nada, que la justicia no se graba. Porque qué vamos a hacer. Ya, para nada. ¿Cree usted que ella actuó en defensa propia cuando se dio el incidente? Pero todo el mundo vio el video, en defensa propia. Si esa pata que le dio a ella, si se la da un fin más fácil de la muerte de la ciudad, ella se defendió. Como tiene que defenderse, como cualquiera se lo quiere. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabía usted del paradero de ella? ¿Había tenido alguna comunicación? No, no, de lo que dice es lo que por eso no le da gracia a Dios que está viva, porque uno no sabe el paradero de ella. Yo siempre decía a ella que se pegara, que se pegara, porque si se ve el regalo que se haya dejado de hacer pleito. Pero ya la agarraron, ya. Bueno, ahí escuchamos al papá. El papá como que, no sé si es resignación, tranquilidad, pero él dice que por lo menos se siente bien de que su hija se pudo defender y de que está viva. Eso es lo que él dice. Más bien hace este recuento, donde también dice que él quiere que se preserve la integridad de su hija. Como todo padre, la felicidad de que esté viva. Pero, ¿qué va a pasar ahora con esta mujer? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero leer algunos comentarios de ustedes, con relación a este tema que fueron dándome, que fueron comentando en el video pasado, porque quiero más comentarios de este, porque lo que ustedes me digan ahora también lo voy a comentar. Dice Marta Baez, 6579. Mi opinión es que ella tenía que buscar un abogado junto con su familia y contar que el chino la tenía a jugo y tuvo que actuar en defensa propia y no cometer el error de huir, porque ahora se le suman cargos por fuga. Míralo ahí. Entonces, dice Reina Rodríguez, 7586. Esa mujer se defendió de ese abusador. No debe ir presa, dice ella. Son comentarios de ustedes. Miguel de Lorbe, 1062, dice Me alegro que esté viva. Debe enfrentar la justicia y demostrar que fue en defensa propia. Bueno, no sé ya por qué sería que le van a juzgar, si por la defensa propia o porque andaba huyendo o porque se le fue a la justicia, obstrucción. Hay unas cosas ahí que se pueden analizar. Dice Leonor Boyce, 958. Si hubiera sido al revés, juren que al chino no lo hubieran encontrado. Ah, no, eso, imagínate tú. Dice Rafael Frías, 1653. Lo único malo que ella hizo fue no entregarse, pero quien que lo maltrate no se defiende de un abusador. Libertad para esa mujer que no fue más que una víctima. No podemos ver esto como un problema de países, señores. Dice José Oscar de la Rosa Luna, 800-03. Espero que así como las autoridades fueron tan eficientes para encontrar a esta dama prófuga, sean igualmente eficientes para asegurar la integridad física. Que luego no nos salgan con historias tristes. No creo, no. No creo, pero bueno. Ladis de la Rosa Mota, 4289, dice Fue en defensa propia. Y el problema está que no se entregó de forma inmediata. Pienso igual, que por ahí es que viene el problema. Julio Mota, 4950. Los Mota, digo, esa mujer es luchadora y se merece una consideración a pesar de que fue un crimen, pero en su defensa porque a esos chinos le gusta maltratar a sus empleados. Y él fue muy abusador. Hay una cultura con eso también. Vamos a ver. Alexander, rayita abajo, 0583, dice No se justifica quitarle la vida a un ser humano, pero ella se defendió. Quizás su intención no era quitarle la vida. Ahora, déjame terminar esto para hacer un análisis. Santa Miguelina Santana, dice Lo siento por ella y su familia. Eso fue en defensa propia. Los chinos le gusta maltratar a los empleados. El error de ella fue no entregarse. Si lo hubiera hecho, se libra de muchos problemas. Miren, señores, estoy de acuerdo con muchos de los comentarios. Nada justifica quitarle la vida a nadie. Pero esta muchacha aparentemente estaba harta. Estaba cansada. Quizás este fue otro de los casos que suceden en muchos lugares en donde los empleadores abusan hasta físicamente de los empleados. Me gusta la palabra colaboradores porque yo te estoy ayudando, estoy colaborando contigo para que tu empresa sea más grande, aunque tú me pagues por ese trabajo. Pero yo debo identificarme. Tú debes buscar la manera de que yo me identifique con la marca, que yo me identifique con la empresa y que me duela lo que pase. Pero no con maltratos. Ahora, esta mujer se fue a huir y ese dinero que esa mujer gastó o su familia gastó en todos esos viajes porque ¿por qué el periplo? ¿Por qué tuvo que ir a Colombia? De Colombia luego entonces hice a Emiratos Árabes, de los Emiratos Árabes hice a Catar, después a Francia. ¿Por qué tantos países? Cuando pudo quizás hacer su vida en uno de ellos. Entonces, parecía una profesional huyendo porque como digo una, digo la otra. Entonces, yo les dejo el camino a ustedes para que comenten sobre este tema, para que digan que ustedes opinan que creo, creo que ese es el tema del año. Comenten, compartan el video, denle me gusta a este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, también en Twitter como arroba829music y el mío, el mío personal que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño y por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!